Caña Brava Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no es un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no aguanto el secreto Voy a acabar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no aguanto el secreto Voy a acabar con mi vida por esta traición Nadie sabrá de esta última noche Será mejor que me olvides Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré del silencio Me ocultaré del silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Muere esta noche el deseo Muere esta noche el deseo Y si no aguanto el secreto Voy a acabar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no aguanto el secreto Voy a acabar con mi vida por esta traición Y esto es para ti Caña Brava Aléjate, olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a acabar con mi vida por esta traición ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Va! 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 ¡Gracias!